Me levanté de mi cama ya, pues, a poner mi candelita, a barrer mi casa, y después ya, pues, para hacer el desayuno, para dar desayuno a los niños, peinar, y ya cuando van a la escuela ya. Después ya me voy a llevar mis hojitas, dar pasta, echar un chiquito, y voy a dar pasta a mi ganadito, ni que lo que está allí. Y ahí vuelvo, ahí ves, vuelvo a hacer mi tejido en mi casa. Esto lo hilamos de lana de oveja, después urrimos y hacemos este tejido para echarla, y con eso andan, seps, en el frío, en la lluvia. Este es mi trabajo por ahí. Ya sí, seps, voy a morir con este trabajo.